Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos Ticats y en esta ocasión vamos a revisar otro más de la marca Hot Wheels y también es un vehículo ficticio de la marca Hot Wheels y bueno, ahora en esta ocasión el video review se trata de este autito que en realidad pertenece a la gama Hot Wheels Rescue de esta misma marca y además este lo compré a 3.000 y algo en la juguetería regalo especial y bueno, ahora en esta ocasión el video review se trata de el, perdón, se me está corriendo, ahí se me corrió menos de el Lethal Diesel versión Hot Wheels bueno, acá pueden ver a este autito, como yo ya les dije, este se llama Lethal Diesel y bueno bueno, como yo ya les dije, es un vehículo, es un coche, es un coche modificado, como ustedes pueden apreciar de carreras salvo que este no tiene una library de una decoración de emergencia, sino que más bien tiene una decoración o sea, no tiene una decoración de carreras, sino una decoración de emergencia eso quería decirles y bueno bueno, acá pueden verlo, podemos ver que es precisamente el color que predomina en este coche es el color negro y bueno, podemos ver entre sus detalles, bueno, podemos ver que está simulado en cromado plateado el motor y podemos ver sus cuatro podemos ver aquí que tiene, no 10 tubos de escape en ambos en ambos costados 5 en cada uno, por lo que se suman 10 bueno, podemos ver que están simuladas también las ventanas posteriores o sea, quiero decir quiero decir, están simuladas las ventanas laterales y el parabrisas frontal en el mismo en el mismo color tanto del motor como de los escape y podemos ver aquí estas rejillas que están simuladas también en el mismo color en cromado plateado las rejillas traseras posteriores y bueno, acá podemos ver que tiene como unos tanques de combustible en la parte trasera y acá podemos ver, bueno, tiene más detalles que no sé qué serían por favor, si alguien sabe dígame en los comentarios de este mismo video review de qué serán el resto de estos esos detalles y bueno, y acá podemos ver que bueno, la parte frontal bueno, no tiene podemos ver que tiene también sus faros y podemos ver acá esta otra parte frontal bueno, que tiene esta especie de capos bueno, no sé exactamente qué será esto de acá si alguien sabe por favor también dígame en los comentarios qué será esto y bueno podemos ver que, bueno podemos ver que acá tiene un graffiti en color azul y podemos ver que ahí dice el número 89 y acá podemos ver que dice la palabra Rescue bueno, acá podemos ver que también dice la palabra Rescue rescate traducido desde el inglés podemos ver ahí el logo de la marca Hot Wheels y unas letras en escritura oriental asiática también en color gris y bueno podemos ver que las ruedas traseras son negras con borde blanco y podemos ver que las delanteras son son en gris oscuro en gris oscuro como ustedes pueden apreciar muy, muy bonito este autito y bueno bueno, podemos ver que bueno, las ruedas de mi autito también se deslizan sin ningún problema también giran perfectamente así que bueno no lo compré como producto segunda mano lo compré como nuevo con caja incluida con empaque incluido y bueno bueno y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Hot Wheels y a los fanáticos de cualquier marca de autitos diecats también se los recomiendo 100% y a los fanáticos de cualquier tipo de vehículos diecats ya sea aparte de vehículos camiones autobuses maquinaria construcción entre muchos otros también se los recomiendo 100% y bueno este como yo ya les dije al principio lo compré en la juguetería regalo especial acá en Santiago de Chile me costó me costó bastante me costó bastante barato como yo ya les dije 3.000 y algo me costó y bueno y también me enamoré a primera vista de este auto cuando lo había comprado y lo había visto y bueno y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la alarma de las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós como y fuera chao 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 chino chao chino